¡Cuenta conmigo, Perú! ¡Cuenta conmigo! Que donde quiera que esté, yo te bendigo. Hola a todos los seguidores de Twitter, de Facebook, que nos siguen, que nos están aventando en este torneo. Queríamos que sepan que vamos a estar al máximo en estos cuatro partidos que nos quedan, que estamos vivos en el torneo y que vamos a dar todo por la camiseta. Hola a todos los amigos de Facebook y Twitter que siguen a Cristian y a mí. Estamos muy contentos de que aún nos sigan apoyando, aún tenemos cuatro finales para afrontarlas de la mejor manera y es ahora cuando más lo necesitamos. Y también me pueden seguir en la página de Facebook, me pueden buscar como Hernán Inostroza y en Twitter como arroba21inostroza. Un abrazo y cuídense. ¡Adiós, Perú!